¿Cómo debo retirar al bebé después de amamantar? Es muy importante saber cómo retirar al bebé después de que ha terminado la toma o que ha terminado de comer. Recordemos que la succión del bebé crea una presión negativa dentro de su boca respecto al pecho de la mamá, al pezón y al areola. Si lo queremos desprender tal cual, quitándolo, va a crear una grieta porque literalmente arranca el tejido. La técnica a seguir es jalar la comisura labial hacia afuera para permitir que entre un poco de aire. Eso rompe el vacío y es muy fácil entonces desprender al bebé del pezón. Gracias. 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 Gracias.